Consiguieron esta candidatura para poder celebrar ese Congreso a Aficiones Unidas el próximo año, que será, si no estoy equivocada, 30 de junio, 1 y 2 de julio, y que atraerá alrededor de 800.000 participantes a nuestra ciudad, dándoles una gran vida. Creo que ha sido una sesión súper fructífera y queremos dar la enhorabuena desde la Liga a todas las peñas por todo el trabajazo que están haciendo y, por supuesto, a Aficiones Unidas y al Ayuntamiento de Cartagena. Un Congreso en el que, bueno, lo vamos a dar todo, vamos a enseñar todo lo que tenemos. Lo dijimos desde el primer momento que queríamos vender Cartagena, que queremos que Cartagena esté ahí ese fin de semana, sea la vinculación de la afición en España. Es un acto dentro del calendario que tenemos marcado anualmente en Aficiones Unidas de los más importantes y el más significativo, puesto que al final reunimos aquí a aficionados de todos los equipos pertenecientes a Aficiones Unidas en un fin de semana, pues que disfruta, se conoce interactúan y, bueno, y compartimos experiencias.